Ayer, ayúdame Saucelito, cantando triste así como dolorido Canta pajarito, canta Y Saucelito que soy como arrepentido Triste canto la guacaba La pereza, la chicharra Y la pavita en su nido Y el cono fue el arrendajo Y el alcarabán sufrido Y el Gonzalito también está cantando afligido Guacharaca y Chiricoca Le piden al Dios bendito Agua porque no ha llovido Y que después de esa lluvia Tú resucites tranquilo Quien quita cuando regresa Todo haya reverdecido Música Todas las aves del llano Están de lujo porque del mundo se ha ido El pájaro más famoso Quinto vallano la gente había conocido Y a la palma no florece El dragón y el cañacito Ni el mismo flor amarillo Se seco hasta la laguna La teledonia y los livios Y ruegan por su descanso Su esposa y todos sus hijos Saucelito, sabanero No ablomeres los rencores Que un tiempo tenías conmigo Ni consideres tampoco Al sur y al tu enemigo En este mundo y el otro Seré tu mejor amigo Música Música